¡Hola amantes del mundo Android! Las puertas de mundos mitológicos se han abierto, enemigos del heredero temer. Ok no, pero acaba de estrenarse un fenomenal título de aventuras, y como siempre sus empayales les trae los mejores juegos de estreno, así que quiero que todos, absolutamente todos, le den like al video, para alcanzar la meta de 5.000 likes en este día. Si alcanzamos la meta mañana subiré otro impresionante video nuevo, así que todos a dar like. El juego se llama Gates of Epica, y es un alucinante grind de aventuras, en el cual te adentrarás en los confines de paraísos perdidos, enfrentado a los más sanguinarios enemigos como troles, duendes, basiliscos y muchos más, para proteger al mundo entero de sus constantes amenazas. ¡Mirad esas pedazos gráficas! ¡Exacto! Cuenta con un apartado gráfico de muy alta calidad, con efectos de movimiento en los escenarios, sombras, colores, y todo con un ligero estilo anime para hacerlo muy atractivo. Y me refiero al juego en sí, ¿no? Al suculento caballero con espada, ¿no? ¡Claro que no! La modalidad de control es muy sencilla, ya que para mover a tu personaje solo debes presionar un punto en la pantalla, para que el guerrero se desplace. Al inicio podrás elegir a tu personaje entre un caballero, un enano o una guerrera, todos con habilidades únicas para dar más originalidad al game. Contarás con algunos poderes especiales, que irás desbloqueando a medida que avances de nivel, y entre ellos estás en un remolino con tu espada, sacar una gigantesca hacha para cortar en dos a tus enemigos, e entre otras destrezas. ¡Madre mía! Eso de que los titanes solo aparecen en el juego de Good War ya que era en el pasado, ya que aquí también te toparás con colosales monstruos a los cuales debes destruir, para avanzar a nuevas misiones. Deberás ir haciéndote de todos los tesoros que encuentres, ya que te permitirán comprar nuevas armas, y mejorar las existentes para vencer a esas horribles criaturas de un solo espadazo, o de un solo hachazo, ¿quién sabe? Todo esto sin duda lo hacen un extraordinario juego, así que adescargadlo. Les comento que en mi canal de gameplays acabo de subir un video gameplay de este juego, así que corred a verlo. Y no olvides suscribirte también a este canal, que subo divertidos videos diarios. Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción, o igualmente que arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. Aprovecho para mandar saludos especiales, para las personas que compartieron en Facebook y Twitter, la publicación de mi último video. Así que abrazos y saludos para Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Y si tú quieres salir en los saludos de mi siguiente video, no olvides seguirme en mis redes sociales de Facebook y Twitter. Los links los encuentras en la descripción de este video. Bueno, hasta aquí el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número uno de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos o mejores juegos, sígueme en mis suculentas redes sociales de Facebook, Twitter y Google+, de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho en los Raiders y nos vemos el siguiente día. Adiós.